Venimos para defender la democracia, para que se respete nuestro voto. Pues el hecho de que el presidente esté interviniendo en las elecciones, diciéndole a la gente que les van a quitar los programas sociales si no votan por ellos, cuando es un derecho que está plasmado en la Constitución. Asistí porque creo que el país se encuentra en un grave peligro con este gobierno y nos está quitando el INE, nos está quitando el Poder Judicial, nos está quitando todas las instituciones independientes que son de gran valor para el país y ellos se quieren apoderar de todo. Como con su nueva Constitución que quiso proponer el 5 de febrero, donde quiere quitar el derecho de muchas de las instituciones a este país. Ante los riesgos que hoy enfrenta la democracia, frente a los intentos que se han hecho para vulnerar las condiciones que nos permiten tener elecciones libres y auténticas, para desmantelar a las instituciones que nos protegen de los abusos y para imponer una sola misión del mundo y de la nación, es que hoy nos manifestamos en las calles de nuestro país. No estamos aquí reunidos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales para apoyar o para criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición. Es más, no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido. Hace unos días se volvió a presentar una serie de iniciativas que como en su momento se intentó con el plan A y con el plan B, buscan destruir al INE como lo conocemos y a través de una elección directa de sus consejeros, controlarlo políticamente. No se quiere a un árbitro imparcial, se quiere a un árbitro que responda a los intereses de la mayoría del momento y eso no podemos, ni vamos a permitirlo. Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. que tenemos que votar todo para que la democracia siga adelante en México. La tiranía no podemos permitirla.